La vida plena Vivir con valores Vivir con sentido ¿Por qué la vida plena? Porque la vida plena como propuesta Yo creo que la vida plena es un punto de llegada No es un punto de partida La vida en principio creo no es plena porque es vida Sino que es plena según lo que nosotros hagamos con ella Y en todo caso se nos da la vida y la plenitud que da nuestro cargo Esto significa Preguntarse en primer lugar ¿Para qué es esta vida que me ha sido dada? Yo personalmente creo que no hay vidas azarosas Que aunque a veces parezca que alguna vida es producto del azar No lo es Y que por lo tanto cada vida tiene un sentido Y que la plenitud La plenitud de la vida se alcanza Creo No cuando Uno Topa con el sentido En toda su dimensión Sino cuando uno vive Explorando En busca de ese sentido Eso ya conduce a la plenitud Y eso la idea del libro En todo caso es A partir de mi experiencia De mis reflexiones De lo vivido Lo que he intentado a través de la herramienta Que me ha sido dada Y con la que Trato de desempeñarme En la vida Que es la de la escritura Y el pensamiento Poder Mostrar que en realidad El camino hacia la plenitud No es un camino que esté A 10.000 metros de altura Pasando como un avión inalcanzable Para nosotros Sino que es Un camino Que nos ofrece La posibilidad De dar un paso cada día Desde diferentes dimensiones De nuestro existir cotidiano Cada uno de nosotros Nace En una especie de Burbuja O cápsula De separatidad Que a su vez En principio Es angustiante Porque si soy Tan único Tan diferente Tan otro Respecto del otro ¿Cómo podría llegar A establecer Un mínimo contacto? ¿Cómo podría yo ser entendido? ¿Cómo alguien más que yo Podría Entender Mis emociones Y mis sentimientos? Tanto los más dolorosos Como los más jubilosos Esta es la primera pregunta Que se nos hace En nuestra Misión de responder ¿Cómo salir De la separatidad Para encontrarnos Con el otro En un puente Que tiene que ser Construido Desde las dos orillas Esto no puede ser Un puente unilateral No es necesario Que el encuentro Se produzca exactamente En la mitad Pero se tiene que producir Cuando los dos Hemos avanzado Hacia el encuentro Y cada momento En que este encuentro Cada vez que este encuentro Entre dos seres diferentes Que ponen en acto Su voluntad De ir hacia el otro Que es otro Y lo aceptan Como otro Porque aceptar No es tolerar Además Esto yo creo Que hay que subrayarlo El que tolera Parte de la base De que hay un modelo De ser Que es el propio Y que ese modelo Es tan virtuoso Que incluso admite Las imperfecciones Del otro Entonces Soy tolerante Tolero Tus imperfecciones Estoy un escalón Arriba De vos La aceptación Es otra cosa La aceptación es Te tomo Como sos Desde donde soy Siendo el que soy El amor es Una maravillosa expresión Del ejercicio De la aceptación El encuentro amoroso De cualquier tipo No solamente Del amor De pareja El amor Entre los seres humanos En todas sus manifestaciones Y cómo se construye Y cómo se construye Ese puente Voy a repetir Algo que dije antes No puede haber Una construcción amorosa Que parta De las declaraciones Amorosas Solamente Yo siempre digo Que Todas las cosas Que se pueden decir Con mayor facilidad Este amo Y perdóname Y perdóname Sé que las mujeres Dirán que a los hombres No lo dicen Con tanta facilidad Ni frecuencia Sea por vargancia Y por pereza Pero es fácil Decir te amo Y también Perdóname Lo que no es tan fácil Es amar Y reparar Cuando uno pide perdón Porque Se ama Con actos de amor Si no el amor Se convierte En una abstracción Se convierte En esa especie De toque mágico Que esperamos Que nos roce Para solucionar Nuestra vida Para siempre Y el amor Desde mi punto de vista Es una construcción El amor Es un punto De llegada No es un punto De partida Es el resultado Como es la felicidad Como es el compromiso Y como es también El sentido En una vida Son todos puntos De llegada Lugares A los que arribamos Lugares del alma A los que arribamos Como producto De un camino Realizado De acciones De acciones amorosas Y actuar amorosamente Con otra persona Exige Es un trabajo Un maravilloso trabajo Es el trabajo De conocer De abrirse A ser conocido De aceptar Aquello que no Encaja exactamente Con nuestras expectativas Ganas y deseos De incorporar Lo nuevo Entonces El amor Perdura Y esta tarea Que a veces Puede desalentar Continúa Precisamente Porque La memoria De la unidad Está Como un faro Iluminando El camino En el cual Se cumple Todo este trabajo Pero hay que hacerlo A trabajo Si no Nos quedamos Solamente En el enfrentamiento De la diversidad Entonces Esto es lo que yo creo Que es el desafío amoroso Es que una vida amorosa De la que habla Uno de los capítulos Del libro Es una vida En la cual Esta tarea Se cumple Y se cumple A través De Acciones De la misma manera Que una vida Reparadora Ya que había mencionado El tema de Perdoname También es una vida Donde Uno puede reparar Mirando al otro Mirando en donde Lo hemos herido Con qué acciones Lo hemos herido Y viendo Con qué acciones Se pueden reparar Esas ofensas Cuando esas ofensas Son reparables Porque también ocurre Que no amamos A quien Queremos O nos gustaría amar Sino amamos A aquella persona Con la cual Construimos el puente Y que No nos No vamos a obtener Perdón Por el simple hecho De iniciar La tarea reparadora Sino vamos a tener Perdón Si efectivamente La herida es reparada Y quizás a veces Nuestras acciones No alcancen para eso Y con eso También se vive Porque hay que vivir Con todo lo de la vida Creo que vivimos Un tiempo de confusión Hay muchas confusiones De términos Una de ellas Es la confusión Que hay entre Comunicación Y conexión Lo que El gran desarrollo Tecnológico Ha permitido Es Ampliar la red De conexiones Pero también Creemos Que porque nos Conectamos Nos comunicamos Yo creo que La conexión Es un fenómeno Tecnológico Y creo que La comunicación Es un fenómeno Artesanal No hay Tecnología De comunicación Es siempre Artesanal Cualquier artesano Sabe Las dificultades Por las que ha tenido Que pasar El trabajo Que le ha llevado Las frustraciones Cuando se le han Roto piezas Antes de alcanzar Esa pieza Única Irrepetible Que las va haciendo De a una Que después será Valorada O apreciada Por quienes la ven Y además viene alguien Y le pide Haceme 10.000 No No puedo hacer 10.000 Soy artesano Hice esta De la misma manera La comunicación Entre dos personas Es como una pieza Única De artesanía Porque si no hay Dos personas Iguales De verdad Cada hecho De comunicación Entre dos personas Es único Y ese artesanado Tiene herramientas Como las de un artesano Y las herramientas No son tecnológicas Pero son siempre De última generación Porque están En cada nueva persona Que nace Son La mirada No el sentido De la vista Que es fisiológico Sino la mirada Que registra Al otro Como un otro Registra Sus cambios Ante mis ojos Registra Su presencia Como alguien Diferente de mí No lo da Nunca por mirado Aunque lo vea Todos los días Sino que vuelve A descubrirlo Cada vez que lo Mira La escucha hospitalaria No el sentido Fisiológico Del oído Sino La escucha Que recibe La palabra Del otro Como si esa palabra Fuera el otro Y puede captar La sutileza De un silencio Entre una palabra Y otra Porque hay silencio Que dicen mucho Que puede captar La inflexión De la voz La textura El color La palabra Es otra herramienta De ese artesanado No la emisión De sonido Sino la palabra Que puede pedir Ofrecer Registrar Intercambiar Que puede darle Que la palabra Que puesta En su contexto Alcanza su significado Realmente Y que por lo tanto Es cuidada No es usada De cualquier manera O mutilada En abreviaciones Exigidas por la conexión En abreviaturas Perdón Exigidas por la conexión Una herramienta De la comunicación Es el corazón Como centro Metafórico Real De lo emocional Es decir Donde voy captando Qué es lo que me pasa En toda esta construcción De la comunicación Con el otro Los distintos Porque Cómo me siento Cómo me voy sintiendo En ese Todo esto Lleva tiempo Exige presencia Requiere a veces Priorizaciones A veces Para poder construir Esta pieza De comunicación Con un otro Voy a tener que dejar De hacer ciertas cosas Para dedicarme a esto Resignar A lo mejor Voy a tener que viajar Hasta donde está La persona Con la que me comunico Y puede ser Que ese viaje Requiera sacrificios Esfuerzos Y también Postergaciones De otras cosas Requiere tiempo Requiere presencia Todo eso Todo eso es comunicarse Y esto es Lo que Esto creo que está En default Y me parece Que hay un exceso De conexión Hasta los Funcionarios Presidentes Todo eso Están Adictos Al Twitter Creen que Que se están Comunicando Y lo único Que están demostrando Es la pobreza De su pensamiento Que llega A 140 caracteres Con los puntos Suspensivos Y la repetición De signos De pregunta Y de admiración Porque si no No llegan Muestran su desconocimiento De la sintaxis De una manera Que asusta No porque uno Sea un purista De la lengua Sino porque Como decía Gandhi Gandhi tiene Un poema Maravilloso Que viene a esto Que dice Cuida tus pensamientos Porque se harán palabras Cuida tus palabras Porque se harán acciones Cuida tus acciones Porque se harán hábitos Cuida tus hábitos Porque se harán conductas Cuida tus conductas Porque serán tu vida Y cuida tu vida Porque ese es tu destino Entonces Esos mensajes En Twitter Van a terminar En destino Y esto asusta Porque esto Se hace en nombre De la comunicación Y solamente Comunica Entonces Me parece que tenemos Que recuperar La comunicación Porque buena parte De la insatisfacción Y de la angustia Existencial Que se vive Creo que tiene que ver Con esta confusión Mucha gente Que cree que está Comunicada Está más sola De lo que han estado Los más solos Del mundo En épocas en que Solamente existía La señal de humo Quizás Para comunicarse Sergio gracias Todo el éxito Con la vida plena Gracias a ustedes Por acompañarnos Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias.